Agradezco mucho su compañía al arranque de este nuevo gobierno. Su presencia aquí asegura para nuestro municipio la oportunidad de avanzar de la mano en beneficio de las mujeres y hombres que vivimos en San Pedro. Realmente lo valoro, valoro mucho esa disposición para poder trabajar coordinadamente durante estos próximos tres años para lograr los objetivos y metas que las y los cholultecas hemos planteado. ...en que se encuentran nuestros camellones, áreas verdes, parques y carriles. Daremos mantenimiento a la carpeta asfáltica al llenamiento de las principales y actividades del municipio.